¡Hola amigos y amigas! Esperando que estén todos bien. Os invito a que me acompañen a ver el video de hoy. ¡Yeah! Bueno, este va a ser un video súper cortito. Como estamos en el tema de la cuarentena. Y no hay tocatas, no hay donde ir a cantar, a donde ir a mostrar nuestro arte. Ya, como rapero, como hip hop, como breaking, como artístico también, los grafiteros, ¿sí? Y acá es decirle a todas las líneas de DJ que hay fiestas, cumbieros, tecno, de todo, ¿ya? Esto es para ustedes lo que hacemos, ¿ya? Lo que hacemos, transmisiones en vivo. Esto sirve también para la gente que está cantando. Por ahí he visto también que en su casa han estado haciendo como una mini tocata y si lo quieren hacer en vivo, que es mucho mejor que este pequeño tip que les voy a dejar, ya. Sobre todo para ustedes, DJ, ya que quieren que... O sea, creo yo, porque yo, personalmente, quiero que salga el sonido nítido, bacanazo, para que la gente que está al otro lado de la pantalla, del celular, del ordenador, del PC, del computador, puedan escucharlo bien y subir y repetir de nuevo esa mezcla que hicieron, subirle el volumen a lo parlante, a la bocina y que se escuche impeguen, que no se escuche esa duración ni tampoco una especie de eco y todo por ese estilo que ya ustedes conocen, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución está aquí, amigos. Tienen que ir corriendo a... Chuta, ahora, Feria y Carchureo no hay mucho, pero a una tienda donde vendan cable de audio, video, todo eso y consiganse este cable, ¿se ve bien ahí? ¿Sí? Este cable que es de audio, video, viene el amarillo, video, el blanco, que es L, y el rojo, que es el R, ¿ya? En la punta tiene tres separaciones negras y con nuestras tres separaciones negras tiene cuatro conectores metálicos, ¿ya? Hay otro, creo que hay otro que nos viene el de... no me acuerdo bien cómo se llama el cable pero es solamente audio, nos viene este amarillo, solamente audio y también viene con estos cuatro espacios, ¿ya? Aquí yo tengo uno que son de estas cámaras antiguas de 8 milímetros, mini DB, siempre traían estos cables para uno estar mostrando lo que veía, lo que estaba grabado, lo que veía al tiro en la tele, ¿ya? Se conectaba a la tele, al tiro. Tengo ese y tengo este otro que ya es una versión la misma, solamente que es más largo el cable, ¿ya? Así que ahora, amigos y amigos, ojalá que les sirva esto para que hagan su en vivo por Instagram o Facebook y que suene pulento, que suene bacán, ¿ya? Para la otra persona, para nuestros amigos, nuestros hermanos que están al otro lado. Y ahora les voy a mostrar la conexión que tengo yo personalmente. Bueno, amigos y amigas, ya, aquí tengo mi conexión, aquí está mi mesita, mi mesita aperradora, la Hercules DJ Consola RMX2. Ya más de 8 años que la tengo, ninguna falla, un super crossfader, así que impeque, ahí refeliz con mi mesita. Si tienen alguna mesa recomendable, bueno, por mí, esta es una de las mejores, de las mejores. Y no necesita tantas luces que parezca algo de pascua para hacer un mejor DJ o hacer buenas mezclas. Bueno, acá va a decir, hacer un pequeño 3 paréntesis. Le voy a mostrar mi conexión. Bueno, ahí está el computador. Ya como saben ustedes, esto es todo con USB. Ahí tengo un trico duro. Bueno, esto yo lo intenté primero, ya, pero no se puede porque satura. Aquí ya tengo que es una de buteo y una de otra salida 3 y 4. Ya. ¿Qué pasa? Que salí con la de buteo, que es como la misma salida normal, que una va para... Si lo conectas directo a un parlante, ¿Ya? Y la otra la conectas al celular. ¿Ya? Con dicho cable que le mostré, hace un ratito que es este. Pero ¿qué pasa? Que ese da un solo volumen. Entonces satura mucho también la entrada de audio. Entonces después conecté la mesa de sonido. ¿Ya? Que yo tengo una Phonic AM125FX. 4 entradas de salida de entrada canon. Perdón. Y... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 entradas de salida balanceadas y mono. Bueno, compartiendo esas con mono. Tengo dos salidas allá. Que es una de control room. ¿Ya? Que es para los monitores del DJ. Para controlar lo que va saliendo. Y la salida normal. La main. ¿Ya? La principal que va al parlante o a la amplificación. También tiene un FXZ. Un parafonos. Aquí tiene un efecto. Un pequeño reverb. Que se le da mucho también. Sonaría como... Hace un efecto como de eco. ¿Ya? Ahí tienes otra salida de RCA. Para grabar. Y otra salida... Que dices... Dot RTN. ¿Ya? Ahí están las encitas. Están los controles de cada salida. Bueno. Rápidamente le muestro mi conexión. Aquí con el... RCA azul. ¿Ya? Que es de buena calidad. Salgo. Y entro... A la 3 y a la 4. ¿Ya? Cuando estoy... Cuando tengo sobrado de espacio de canales en mi mesita. Prefiero conectarlo así. Y no lo que viene acá. ¿Por qué? Si puedo conectarlo acá en estos 4. Pero ¿qué pasa? Que todo un 2, 3 y 4 canales más. No tiene ecualización. ¿Ya? Solamente tiene ganancia, balanceo y la activación de la pérdida de activación para el Reverb. Al efecto. Entonces aquí tienes más posibilidades para sonar rico hacia afuera. ¿Ya? Que tenemos las 2 ganancias. Aquí tenemos... Agudo, medio y bajo. Agudo, medio y bajo. Agudo, el efecto. Balanceo. Bueno, aquí tengo un puro parlante. Entonces el balanceo no me sirve mucho. ¿Ya? Cuando tengo 2 parlantes ahí sirve balanceo porque tú separas el izquierdo con el derecho. Y ahí tú vas viendo el volumen del parlante izquierdo y del parlante derecho. Bueno, aquí tengo la entrada del micrófono. Canon, por supuesto. Aquí también el micrófono. También cuando uno cuida las cosas chiquillos, chiquillas, dura harto. Este lo tengo también 6, 7 años. Yo creo que más. Un Shure SB100. Este me costó como 16 mil pesos. Pero súper, súper bueno. Cuidando las cosas, amigo. Como todo esto que tengo yo. Dura. Bueno, después con la salida main. Con la principal, que es esta. Yo voy volumen al parlante. En la cual salgo con estos 2 RCA rojos. Que van por ahí atrás. Y se van al parlante. ¿Ya? Un Barton de 350 RMS. Original. Y acá. Salgo con el famoso cable para el celular. Con este RCA. Que lo manejo con este. Con el control RUM. ¿Ya? A este se le da muy poco volumen. Es más o menos ahí de volumen. ¿Ya? Así que con este yo controlo el volumen aparte del celular. Entonces con este me vengo para acá. Bueno. En la cual aquí también ocupo un cable de alta calidad. ¿Ya? Y aquí conectamos al celular. Y ahí conectamos al celular. Bueno. Entonces. Repaso. De la mesa mezcladora. Paso a la mesa de sonido. Por dos canales. 3 y 4. Puedo ver si uno o dos. Pero lo puse en el 3 y 4. ¿Ya? Para tener una mejor amplitud de sonido. Y también de manejo. ¿Ya? De la consola. Por el primero. Conecté mi micrófono. ¿Ya? Por entrada Canon. Sálida. Salgo con el main. Al parlante. Por aquí. Al parlante. Y por la otra salida. Que es el control room. Salgo. Al teléfono. ¿Ya? Bueno. Para hacer una prueba de sonido. Tú vas. Bueno. Aquí tengo todo desconectado. En este momento. Para hacer una prueba de sonido. Tú vas a la grabadora de sonido. ¿Ya? Vas a la grabadora de sonido. Que trae por default cualquier celular. Y ahí haces tu prueba de sonido. Para. Poder grabar y transmitir en vivo. Esto. En muy poquito volumen. Es por ahí nomás. Al principio. Sin volumen. Igual te va a salir una rayita. En la grabadora de sonido. Como una masa. Pero eso no lo tomes en cuenta. Así que una vez. Poniéndole play a la mesa. Tú aquí le regulas el sonido. Para que no sature. Y listo. Ahí tienes la conexión. Así que amigos DJs. Amigas DJs. A los amigos. Que están empezando en esto también. Y quieran hacer un en vivo. Que suene bien. Para. Las personas que están al otro lado. Recibiendo la señal. Aquí está la conexión. Así que. Corriendo por ahí. O viendo a los papás. Que tenían de esta cámara antigua. Y consiguiéndose. Este cable. Ya. Porque para conseguirse. Este cable. Que sea puro audio. Con este. Con esta conexión. Creo que va a ser. Muy difícil. Bueno. Espero que les haya servido. Que les sirva. Estos tips. Amigos. De. Colega a colega. Así que. Eso. Y no olviden. De. Suscribirse. Apretar la campanita. Si estás suscrito. Para que te lleguen. Notificaciones de mil videos. Y. Y. Y eso. Comparte. Comenta. Si me faltó algo. Si tienes alguna duda. Así que. Eso amigos. Ojalá que les resulte. Cualquier consulta. Me la hacen saber. Y responderé. Lo más breve posible. Nos vemos. Chao. Bendiciones amigos. Chao. 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 Chao.